Bueno, buenos días o buenas tardes, buenas noches cuando vean este vídeo. La verdad es que me resulta bastante raro hacer una grabación en la clase y no estar con ustedes interactivamente, pero bueno, ni modo, así toca por el asuoto. Esta jornada que estamos pregrabando se trata de revisar, hacer un paseo por diferentes aspectos de la salud ambiental y conocer cómo algunas herramientas informáticas se adaptan o son necesarias para poder apoyar a los tomadores de decisión, al personal sanitario a la hora de enfrentar este tipo de problemáticas. Cabe decir, la verdad, que son herramientas bastante poco comprendidas o con muy poco apoyo, dejémoslo en esos términos. De hecho, bueno, creo que eso no ha cambiado en la gestión actual, pero en las anteriores, a pesar de que estaba perfectamente previsto, porque era un eje de la reforma de salud, era como el hermano pobre. Todo el mundo conoce la importancia de la salud ambiental y todos los aspectos que en aquel momento, la instancia responsable de ello tenía que llevar a cabo, que era la dirección de salud ambiental, ahora creo que se llama de otra manera, pero desde el punto de vista del financiamiento, porque aquí las cosas no se hacen por arte de magia, ¿verdad? El financiamiento, los apoyos específicos, materiales, para que esta labor se llevara a cabo, eran probablemente los más reducidos de todos. De hecho, incluso en cuanto a lo que son los desarrollos informáticos que nosotros pudimos hacer para la dirección de salud ambiental y todas sus dependencias o todas sus misiones, realmente pudimos apoyar solo un par, a lo sumo. Y como os digo, no porque no tuviéramos ganas de hacerlo, sino porque realmente no había de dónde, ¿verdad? Y a la hora de priorizar, pues siempre aquí, a la que sacrificábamos de alguna manera, pues era la dirección de salud ambiental. Tristemente. Pero en algunas cosas sí pudimos echarles una mano y, bueno, obviamente todo el mundo entiende lo transversal que es la salud ambiental en todos los aspectos de la salud, más aún en la salud pública, ¿verdad? En fin, probablemente también eso tiene que ver con cómo los seres humanos solemos preocuparnos demasiado poco por los problemas que vamos a tener a medio y largo plazo y le ponemos mucho más intensidad, más esfuerzo a las cosas que nos afligen a corto, ¿verdad? Y ya sabemos que los problemas de salud ambiental no se sienten de inmediato, sino que tienen un impacto enorme, 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 ya lo vamos a ver ahora, vamos a hablar algunos datillos de eso, pero como no lo tenemos aquí en las manos, no lo vemos, son cosas muy poco tangibles, y en el tiempo, a largo plazo, pues no reciben la atención necesaria. En fin, vamos allá. Comenzamos con un enfoque, con un análisis muy parecido al que hicimos con respecto a los sistemas de vigilancia sanitaria, vigilancia epidemiológica, qué es salud ambiental y cómo dentro de esa definición existen algunos elementos que inmediatamente sugieren la necesidad de utilizar herramientas informáticas para poder apoyar el trabajo en este ámbito de la salud pública. La definición es muy sencilla. Bueno, ahí les puse la fuente, ¿verdad? Que es la Organización Mundial de la Salud. Son factores físicos, químicos, biológicos, que tienen externos, por supuesto, a la persona, porque si no, no serían del ambiente, serían impropios. Pero el punto es que esos factores, esas tres patas de la mesa, de los factores de la salud ambiental, inciden de alguna manera en la salud de la persona y, por supuesto, en general de la humanidad, ¿ok? Si lo vemos desde el punto de vista de qué es lo que podemos intentar manejar con sistemas informáticos, pues es precisamente la medición, el control de esos tres factores y, por supuesto, también el manejo del impacto que esos factores están teniendo en la salud. Lo que pasa es que, claro, el manejo del impacto generalmente se traduce en enfermedad y, por tanto, cae en el saco de lo que vimos en la jornada anterior en los sistemas de vigilancia sanitaria. Entonces, normalmente, cuando hablamos de sistemas informáticos para la salud ambiental, nos vamos a concentrar casi siempre en todas aquellas herramientas de tecnologías de información y comunicaciones que permiten medir y que permiten planificar eventualmente algunas acciones, etcétera, ¿verdad? No tanto en las consecuencias que esos factores de salud ambiental tienen, esos determinantes. Así que, bueno, eso es un poco lo que de alguna manera tenemos que hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante dedicarle recursos, dedicarle esfuerzo a esto? Bueno, en algunos datos que yo recabé un poco porque siempre me pareció un poquito interesante, ¿verdad? El hecho de conocer realmente el impacto que esto acaba teniendo en la salud de la gente, una cuarta parte de las muertes a nivel global tienen como causa directa problemas de salud ambiental, del medio ambiente. Aunque no lo queramos ver, que nos tapemos los ojos, ¿verdad? Pero la realidad es así. Claro, lo que pasa es que no es... Habrá muchas muertes directas desde el punto de vista de las catástrofes naturales que se producen en alguna medida por causas antropocéntricas, ¿no? O sea, por culpa nuestra. Y hay otras que son consecuencias de la acumulación, ¿verdad? Del efecto a largo plazo en que tienen de esos factores. Otro elemento, otro dato también muy relevante, quizá más difícil de ver, pero que me alegró mucho encontrar, es el de los años perdidos de vida. O sea, años que tú no vas a vivir o que vas a ver tu vida reducida debido a esos factores de salud ambiental. Y es prácticamente una proporción muy similar. La cuarta parte de los años perdidos de vida de cualquier persona en realidad se deben, obviamente de donde viva y cómo viva, ¿verdad? Pero que está relacionada con factores de salud ambiental. Casi la cuarta parte de la vida de una persona puede estar condicionada por eso. Así que es realmente importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de 25 años a lo mejor o 20 años menos que va a vivir una persona si su contexto desde el punto de vista de la salud ambiental pues es insalubre. Así que vale la pena definitivamente meterse a ver cómo podemos ayudar a mejorar esos factores para que tengan menos incidencia en la salud de la población. ¿Cómo dividir esto para poderlo manejar? ¿Cómo aterrizar la salud ambiental? Me costó un poquito para serles muy honestos. Y digamos la mejor forma porque hay muchas cosas que son salud ambiental. Así que me fui guiando. Al final tomé la decisión de guiarme por este infográfico que es de la OPS. Infográfico que por cierto ya es difícil de encontrar en línea incluso. Pero para mi gusto está bastante bien. O sea, la división o la especificación de cuáles son esos factores de la salud ambiental en esta diapositiva realmente me parece bastante buena, bastante acertada aunque yo no soy experto en absoluto, ¿verdad? Aquí vemos y vamos a dividir los contenidos y las herramientas informáticas que hay para cada uno de estos elementos a lo largo de la clase. ¿Ok? Todos tienen relación entre sí. Hay que decirlo, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, todo lo que es agua, sanamiento e higiene pues tiene mucha relación con las prácticas agrícolas. También, por ejemplo, como los entornos urbanos pues tienen también eventualmente algunas consecuencias sobre el cambio climático desde el punto de vista de la industrialización, por ejemplo, ¿no? Así que hay cosas que definitivamente se entremezclan. Pero bueno, dentro de lo que cabe también hay cosas que permiten distinguir esos apoyos en particular. hay que decir también que en general a uno le gustaría ver portales de datos abiertos para poder explorar específicamente indicadores sobre cada uno de estos temas del ambiente. ¿Ok? Y no hay. No hay. Es increíble pero es bien difícil encontrar datos consolidados o agrupados como para poder explorar en condiciones cómo afecta la salud ambiental en general a la salud de las personas. Los únicos que tienen alguito son los europeos. Sabemos que los europeos se preocupan bastante por el tema del medio ambiente siempre y cuando no sea quitar sus propias industrias, ¿verdad? Bastante egoistillas en ese sentido. Pero tienen un portal donde tienen aquí se los pongo aquí el mapa de Europa para que le puedan dar clic cuando vean la presentación. Vamos a ver porque no tiene muchos datos. Están un poco anticuados de hecho pero es el único portal que yo he visto que tiene bueno, vamos a darle. ¿Por qué no? Aquí está. Tiene indicadores por ejemplo con casas que tienen conexión con tuberías de agua potable ¿verdad? O número de episodios de enfermedad atribuibles a enfermedades o la redundancia que son transportadas por el agua de beber. y claro pues uno le da aquí y bueno ve una grafiquita de tendencia y toda la cosa y está bien pero claro te vas a ver cuántos datos tienen y el último dato aquí representado es del 2007 y los únicos países que se ven son los que están en negro el resto nada entonces bueno el esfuerzo es loable pero los datos son un poco representativos para decir las cosas como son ¿verdad? Están verdaderamente anticuados pero bueno el punto es lo importante lo necesario que sería tener este tipo de herramienta de consolidación de indicadores sobre la salud ambiental ojalá que alguien le preste tu cabeza en algún momento sigamos con la presentación el primer factor que es sobre el tema de la contaminación del aire la verdad es que hay mucha tela que cortar ¿verdad? sobre todo porque podemos ver ahora vemos este vídeo y explicamos un poquito pero digamos que casi siempre que hablamos de contaminación del aire uno se imagina pues las grandes sumaredas que generan las fábricas ¿verdad? los entornos industriales bueno y no es para tomárselo a broma de hecho aquí en este enlace de aquí abajito es una revisión sistemática de bibliografía creo que eran de Canadá en los que en esa revisión que no estamos hablando de una broma ¿verdad? ustedes saben que las revisiones sistemáticas de bibliografía a nivel médico son análisis muy duros de evidencia y lo que encuentran estas personas revisando un montón de estudios es una correlación entre la demencia el riesgo de padecer algún tipo de demencia sobre todo conforme va avanzando la edad ¿verdad? de las personas y la exposición a la contaminación ambiental desde el punto de vista de la contaminación del aire o sea y está grave porque dices tú o sea si yo vivo en una ciudad con mucha polución caso de San Salvador inmediatamente todo el mundo sabe la polución que uno se traga de buses y demás ¿verdad? el riesgo que de alguna manera puedes tener por eso ahí está esa revisión se lo recomiendo entonces bueno la verdad es que tiene un impacto muy grande muy grande estaba viendo algunos datos ahí interesantes por ejemplo que hay 150 millones de personas en América Latina que viven en ciudades donde la calidad del aire excede los parámetros que la OMS define como mínimos saludables así que definitivamente tenemos una región que va a tener problemas o que tiene ya problemas muy graves con esa contaminación externa de hecho la OMS lo dice muy claramente que es prácticamente el principal riesgo ambiental que tiene la población ahora mismo en América así que es bastante importante desde el punto de vista informático de herramientas ya había algunas variables o algunas preguntas que se hacían en la encuesta de hogares de propósitos múltiples de la DSESTIC para desde el punto de vista de la caracterización de cómo viven las personas y qué impacto puede tener eso en el SIF en el sistema de información de fichas familiares como vimos de hecho cuando lo estuvimos usando incorporamos por supuestísimo algunas preguntas que permitieran definir aspectos que ya son bien conocidos sobre costumbres cultura de nuestro entorno que tienen una incidencia en este tema en este ámbito de la salud por contaminación del aire particularmente qué tipo de combustible es el que se utiliza para cocinar y dónde está ubicada la cocina sobre todo porque bueno existe una tradición de utilizar leña de utilizar comal dentro de la casa por ejemplo no muchas personas pero así algunas y bueno en mi caso personal de hecho es un poco anécdota pero a mi suegra no hay quien le quite de la cabeza que el que es que el cocinar los tamales con leña o los frijoles porque según ellas tienen otro sabor y obvio pues sí el humo de la leña les da un toque bastante bueno o diferente ella por suerte pues pone ahí una su cocina en el patio y ahí hace los tamales pero tenemos familia política que vive en San Nicolás Lempa y ellos no hacen eso ellos ahí adentro de la casa tienen la cocina de leña y de hecho bueno vamos a ver este videito que no es de El Salvador yo creo que es de Guatemala o del sur de México pero que ejemplifica muy bien es de la OPS es un video en 3D les recomiendo que lo vean ustedes y también y lo muevan porque se ve perfectamente como son esos entornos vamos a ver aquí cuando lo vean lo mueven voy a poner un poquito fuerte el volumen aquí se ve el comal y como las paredes están absolutamente carbonizadas ¿verdad? tienen una cocina de gas pero ¿dónde están cocinando? en el comal a pura leña ¿o es criticable? no seguramente la leña le sale bastante más barata ahora va a salir la señora hablando de hecho del porqué por supuesto pues ahí está la señora pero pero nomás lo ocupo para hacer ratolito o así algo para pronto pero con leña porque le digo es que cuando no tenemos dinero para al gas así que hacemos el volumbre no más para lo más rápido para las chiquillas que se van a la escuela o un cafecito o una agüita y ya o sea generalmente son cuestiones no solamente de influencia cultural o de gustos gastronómicos sino que en muchas ocasiones es una cuestión de costos la leña pues es algo que bueno nuestro entorno tropical pues abunda en general y es probablemente mucho más barata que cocinar con con gas ahí está la señora pues diciendo que ella prefiere cocinar con leña claramente verdad que ahí tiene la cocina la consiguió se la mandaron le ayudaron a comprarla pero ella prefiere siempre hacer las cosas con la leña y por tanto bueno pues ahí está una casa que no tiene ningún tipo de división por supuesto verdad como las casas de nuestros los hogares en el entorno rural de El Salvador y bueno pues todo pues lleno de de hollín que por supuesto se va a ir también en los pulmones y va a aumentar indudablemente si no el riesgo de contraer enfermedades respiratorias porque la mayoría son infecciosas pero si probablemente va a prolongar o va a agudizar su su condición verdad pero bueno que les voy a contar yo a ustedes ustedes son los expertos en eso desde el punto de vista de algunas herramientas que permitan identificar la calidad del aire pues hay un concepto muy muy importante que si me gustaría que ustedes manejen que es el internet de las cosas y suena raro verdad el internet de las cosas bueno no tiene mayor secreto simplemente es que son dispositivos electrónicos que utilizan un tipo de interconexión lo llaman internet pero en realidad eso es más fanfarria que realidad pero es una red que trabaja para consumir muy poca energía y en la que se puede tolerar perder algún dato por ahí de vez en cuando o sea que están hechas para para tener poco muy poco ancho de banda ok porque los dispositivos están colocados en diferentes lugares a veces son dispositivos que funcionan a pura batería verdad o con energía solar entonces tienen que consumir muy poco muy poca energía y bueno entonces trabajan de ese modo vamos a ver varias cosas de internet de las cosas en esta presentación hecho y bueno pues de hecho aquí les hay un par de ejemplos pero la más interesante si quieren le pueden dar clic aquí donde pone una iniciativa no es que sea así como muy aplicado por lo menos no se no describe no se describe en detalle cómo se utilizó o se ha utilizado esa información aplicada a la salud pero es una iniciativa estupenda que llevó a cabo un amigo que se llama Mario Gómez bueno a Mario lo conocen más por su planteamiento opositor a las criptomonedas al bitcoin y de hecho eso pues implicó que el año pasado tuviera que irse del país fue detenido ilegalmente por el gobierno por suerte logró salir e inmediatamente se fue entonces ahora está en Estados Unidos pero bueno aparte de esa cuestión de las criptomonedas y demás él es un experto tecnólogo sobre todo en temas electrónicos y construyó una red de internet de las cosas en las que colocó una serie de dispositivos para medir la calidad del aire y estábamos casi casi a punto de hacer algún tipo de convenio de apoyo como ministerio precisamente para tener esa información y poder utilizarla verdad muy importante muy importante realmente ese esfuerzo que se hizo también tengo por aquí les voy a compartir una algo parecido que se hizo en Perú esto se ha hecho en muchas ciudades pero un ejemplo en Perú que sirvió para identificar aquellos lugares que estaban con muchísima más contaminación en este caso sobre todo debidas a la emisión de los vehículos voy a salir de capacidad completa para enseñarles el vídeo para que vean cómo funcionan estas cosillas el sensor HPM ¿cuál es el sensor HPM? acá tiene dos sensores tiene el sensor de temperatura y aparte tiene un sensor de que viene a ser el de calidad del aire el sensor de partículas listo entonces calidad del aire eso lo meten en la parte en términos de PM10 hay un deterioro de la calidad del aire en las avenidas principales o sea por ejemplo esta es la Javier Prado y fíjense cómo es la calidad del aire en la Javier Prado de la Costa Verde por ejemplo ¿no? muy bien entonces fíjense cómo está deteriorándose la calidad del aire acá ¿ya? incluso ok perfecto y fíjense acá en la Panamericana también cómo está la calidad del aire está muy mala respecto de está muy mala respecto de esto ¿no? y si ustedes se dan cuenta que hay un montón de edificios y en realidad ellos tienen muy mala calidad del aire ¿no? muy bien y también en la medida que nosotros estemos más cerca o más próximos aún por ejemplo a las avenidas o en avenidas con tráfico porque no todas las fíjense cómo están estas de acá vamos a ver vamos a hacer un zoom ahí termina ya entonces eso es para después entonces ahí vieron ¿verdad? cómo un dispositivito como ese permite ilustrar muy bien en este caso en el entorno urbano la problemática de todas las emisiones y cómo eventualmente pues en este caso incidir en una política de control de emisiones sobre todo porque aquí no se trata de paliar el problema sino de incidir en lo que emite y bueno pues es el mismo caso que en El Salvador donde tú ves que hay sobre todo buses ¿verdad? haciendo una humareda que dices tú pero es inexplicable cómo es posible que autoricen a que este tipo de vehículos puedan circular por una calle ¿no? a la par de los peatones pero esa es la situación en nuestro entorno ¿verdad? inmediato así es como se mide muy bien sigamos con otra cosilla la siguiente el siguiente elemento de la salud ambiental que más nos tendría que preocupar o que más preocupa definitivamente es el agua saneamiento e higiene ¿verdad? obviamente porque el acceso a servicios de agua adecuados o no el tener saneamiento desde el punto de vista del manejo de aguas grises y aguas negras sobre todo ni les cuento la importancia que puede tener eso en la salud o en la enfermedad de una población ¿verdad? desde el punto de vista de la importancia sobre todo el impacto más relevante quizá lo pueden tener los niños ¿verdad? la cantidad de niños de hecho tenía por aquí el dato anualmente se mueren 7600 niños menos de 5 años por diarrea y tú dices pero bueno ¿por qué? ¿y dónde? ¿no? en Haití el 23% en Guatemala el 10% de esa mortalidad infantil debido a eso pero eso no o sea son infecciones que obviamente vienen por el agua por un por mal por tener mala agua potable ¿verdad? bueno por tener por beber agua que no es potable básicamente o estar contaminada y como pongo en la diapositiva 28 millones de personas carecen de acceso al agua y mucho más todavía lo que es el acceso al saneamiento ¿verdad? todavía hay una cantidad increíblemente alta de más de 15 millones de personas que que defecan al aire libre y bueno respecto al acceso al agua realmente a mí siempre me sorprendió y hemos visto que es un tema muy polémico y se va a hacer todavía más más duro más polémico conforme pasen los años y se reduzca la disponibilidad de agua aunque parezca mentira ¿verdad? pero en El Salvador que es un país donde llueve tanto que haya tanta competencia por el acceso al agua y por ser tan mal administrada bueno lo hemos visto en esta gestión ¿verdad? con la creación de la autoridad reguladora del agua y la preferencia o la tolerancia que se sigue teniendo a la explotación abusiva sobre todo de las empresas que producen bebidas y bueno ahorita la construcción según el ministro de medio ambiente porque no se puede detener el desarrollo según él ¿verdad? pero vamos la construcción de un montón de urbanizaciones ¿verdad? enormes en sitios que son claramente áreas de recarga hídrica eso tendrá consecuencias a largo plazo pero de hecho yo les puedo decir que una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando yo llegué a El Salvador era la imposibilidad de tener acceso al agua potable en lugares digamos no deprimidos desde el punto de vista económico o sea no lugares modestos que obviamente se sobreentiende que el agua potable va a ser va a tener un acceso muy difícil sino digamos en zonas de clase media ¿verdad? aunque la clase media en El Salvador pues es una clase no media muy poderosa económicamente pero no tener agua todos los días o a todas horas o no poder abrir el chorro y tomarte el agua directamente no poder confiar en eso tener que hervirla bueno sí donde yo vivía en Marihuana ¿verdad? definitivamente eso es lo que tenía que hacer y menos mal que teníamos el agua de un pozo que era de la comunidad ¿verdad? de la colonia aunque lo operaba una empresa privada lo sigue operando pero por lo menos teníamos agua dos veces al día unas cuantas horas la gente que tiene servicio de anda generalmente tiene muchísimas más dificultades que generalmente y bueno esas esas imágenes que se han visto ¿verdad? bueno de hecho lo que lo que significó la expulsión del puesto a la anterior ministra de salud ¿verdad? por el tema del agua verde de las pavas y de vez en cuando también se sigue viendo ¿verdad? y la gente publica en las redes sociales que de repente abren el chorro y el agua sale celeste o azul ¿cómo es posible que eso sea así? ¿qué es lo que tiene el agua? y todavía salir a decir que se puede tomar que poca vergüenza sinceramente pero en fin esa es nuestra realidad ahora vamos a lo que vamos ¿qué sistemas de información puedo usar yo para caracterizar todo eso? ¿sí? obviamente pues en este caso pues cuando estamos hablando de proveedores de agua potable en la parte de lo que es disposición de agua potable pues muchas veces la información más importante no la tiene el ministerio de salud sino que se puede obtener o se debería poder obtener de esas empresas públicas o privadas que proveen el agua potable pero también en lo que es la medición de la calidad del agua sobre todo la calidad del agua ya no la potable o también pero muchas veces pues se mide el agua así en los ríos y demás por medio de dispositivos también de internet de las cosas ¿ok? ¿qué más les puedo contar? bueno en el SIF de hecho tenemos también algunas variables importantes en las variables de familia y vivienda estaba el manejo de aguas grises y negras si tenía abastecimiento de agua y por qué tipo de suministro ¿verdad? si era pozo bueno ya lo vimos ¿verdad? si era pozo si era tubería si era chorro en la comunidad etcétera y también se pregunta por el tipo de servicio sanitario que tiene si es letrina si tiene agua etcétera etcétera ahora bien si hay una instancia experta en el uso de herramientas informáticas para lo que es el agua potable y otros elementos también es el Instituto Nacional de la Salud ellos definitivamente hicieron algo buenísimo que es explotar la capacidad de los sistemas de información georreferenciados son tan importantes para la salud pública que de hecho para el otro para el siguiente jornal el siguiente sábado le vamos a dedicar una clase exclusivamente para comprender algunos de esos conceptos de cómo funcionan los sistemas de información geográfica y su aplicación pero me voy a permitir utilizar de hecho un video de ellos en el que explican la aplicación de estos sistemas de información de georreferencia para para el monitoreo para la caracterización de cómo está la contaminación eventualmente de los acuíferos en una zona en El Salvador ok le vamos a poner el videito y vamos en la colecta de datos cuando nos vamos a campo básicamente lo que se hace es aplicar el formulario a través de dispositivos móviles colecta de datos en campo obtenemos esto lo tenemos a través de tablets o teléfonos nos apoyamos de un gps y una vez tenemos eso nos permite almacenar esa información en una base de datos entonces una vez que lo tenemos en la base de datos nos permite analizar la información de diferentes formas entonces ya la colecta de datos en campo para la colecta de datos en campo es necesario si estamos analizando metales en agua en agua de pozo va a ser necesario no solamente colectar el agua de pozo sino que otra información que nos sirva de apoyo entonces podemos obtener por ejemplo información de áreas de cultivo si nosotros nos vamos a campo y delimitamos las áreas de cultivo y por ejemplo aquí ven una forma de representación geométrica que sería un polígono sería un polígono esto verde que ustedes ven acá representa los cultivos que nosotros identificamos en campo y como se sabe que en estos cultivos aplican diferentes tipos de químicos según la literatura por ejemplo hay algunos fertilizantes que contienen metales pesados entonces podríamos tener un un primer primera información a partir de la delimitación de las áreas de cultivo por otra parte bueno tenemos bueno aquí el diferente tipo de información que podemos tener con los sistemas de información gráfica el área de cultivo los tipos las cantidades de agroquímicos que aplican el manejo por ejemplo que le dan los agricultores se utilizan protección personal por ejemplo para evitar contaminarse de los químicos y por otra parte tenemos podemos colectar también datos en campo por ejemplo información de la población y muestreos entonces estos polígonos que ustedes ven acá supongamos que son asentamientos de poblaciones entonces ya identificamos que aquí hay diferentes poblaciones que probablemente estén siendo expuestas a algún tipo de contaminante entonces de esos polígonos obtenemos por ejemplo el número de habitantes por asentamiento el número de familias podemos obtener también el uso del agua del pozo el tratamiento que se le da al pozo identificamos todos los pozos estos amarillos que ustedes ven acá son los pozos de la comunidad en la visita de campo nosotros determinamos que habían X cantidad de pozos entonces estos puntos amarillos representan esos pozos entonces a partir de esos puntos una representación de puntos podemos obtener esta información podemos integrar esta información otra es otra información que se puede integrar a los pozos es el tiempo de utilización por ejemplo de un pozo si por ejemplo un contaminante ha estado por mucho tiempo en el agua subterránea es muy probable que la población sea expuesto a X cantidad de años a estos contaminantes otra información sobre saneamiento siempre los datos de saneamiento vienen son importantes se pueden integrar a los datos de población es información que nos sirve de apoyo y muestreos in situ que son los que mencionaba yo por ejemplo el pH los sólidos totales disueltos el oxígeno disuelto son datos que se obtienen de los pozos y que se integran luego a los sistemas de información gráfica y nos permiten representar la información y analizarla entonces de la colecta de datos las muestras que hacemos en pozos por ejemplo también con los dispositivos móviles se obtiene cierta información y luego se integran también la información que viene del laboratorio a los sistemas de información gráfica entonces supongamos que hemos obtenido una serie de muestras en las que queremos analizar esos metales y los diferentes análisis físico químicos que se van a hacer posteriormente entonces obtenemos la información y vamos al análisis ¿qué tipo de análisis podemos hacer por ejemplo con los sistemas de información gráfica? una vez obtenemos por ejemplo los datos de arsénico por ponerle el ejemplo tenemos nos apoyamos con la norma aquí hemos puesto el ejemplo del reglamento técnico salvadoreño pero en sí no es esta la norma con la que se debería comparar porque estamos hablando de agua subterránea pero para fines de ejemplo lo hemos puesto así entonces con los sistemas de información geográfica podemos hacer una representación de puntos en la que los colores de los puntos nos podrían identificar rápidamente qué datos están fuera y dentro de la norma entonces los datos que están en color rojo más intenso son los que tienen mayor cantidad de arsénico en miligramos por litro entonces podemos ver que se concentran principalmente en esta la parte noroeste otra forma de representar los datos es a través de un análisis de densidad el análisis de densidad siempre tomando el ejemplo de los pozos y el arsénico que colectamos en campo podemos hacer un análisis de densidad lo que nos permite tener una idea una cierta idea de cómo puede estar la distribución de esos metales a través del análisis de densidad esto es un digamoslo así como una previa es un análisis previo que se hace pero no quiere decir que esto es real para comprobar que eso es real se necesitan hacer otro tipo de estudio en campo por ejemplo estudios hidrológicos y geológicos por ejemplo que bueno no es mi experticia pero que son necesarios para analizar la contaminación del agua pero a través de los sistemas de información geográfica podemos tener una primicia de cómo pueden estar distribuidos esos valores en este caso de arsénico otra forma de análisis también podría ser a través de símbolos proporcionales con los símbolos proporcionales por ejemplo a mayor tamaño podemos saber que hay mayor cantidad de arsénico entonces la proporción de los símbolos lo identifica el de menor a mayor cantidad de arsénico entonces si se fijan acá pueden ver que la mayor cantidad o los mayores los valores más altos de arsénico están en esta parte siempre siguiendo el ejemplo del arsénico otro análisis que se puede hacer es un análisis de puntos por ejemplo en el que podemos identificar los valores que están dentro y fuera de la norma entonces los que están en verde están dentro de la norma y los que están fuera están en color rojo ¿verdad? entonces todos estos que están en color rojo son los que podemos identificar que están fuera de la norma entonces yo hice a propósito apliqué valores altos de arsénico a manera de ejemplo para que pudiera identificar entre los valores dentro y fuera a través de los sistemas de información geográfica entonces teniendo otra forma de analizar los datos es la superposición de capas de las capas que les hablaba entonces la información que colectamos en campo por ejemplo los datos de cultivo las áreas de cultivo tenemos a esto le sumamos las áreas de población los poblados la diferente información obtenida de los pozos los valores que obtuvimos luego del laboratorio de arsénico y el análisis de densidad podemos hacer una superposición de esas capas entonces podemos hacer una superposición que básicamente con el software se vería así combinamos toda esta información y lo que nos permite identificar es tanto los datos de apoyo que nos permiten decir bueno en esta área vemos que hay mayores valores de arsénico y está espacialmente se ubica sobre las áreas de cultivo sobre las áreas de cultivo y vemos que donde hay menores valores hay menos áreas de cultivo entonces con la superposición de mapas podemos combinar los datos y analizar el entorno entonces nos permite dar respuesta a las diferentes interrogantes y bueno podemos tener también los datos in situ que eran valores son valores de apoyo por ejemplo para luego explicar la posible movilidad del arsénico en el agua subterránea entonces por ejemplo aquí tenemos valores altos de sólidos totales disueltos y se ubican también sobre donde están los valores de arsénico entonces eso nos permite identificar que hay una mayor cantidad de sólidos totales disueltos lo que puede estar relacionado también con la presencia de ese arsénico otra información que podría ser útil también sería el tipo y dureza del agua por ejemplo y aquí con un análisis de densidad podemos identificar los diferentes tipos de agua podemos tener agua blanda por ejemplo moderadamente dura agua dura y agua muy dura que están relacionadas entre mayor dureza hay pues hay una mayor puede haber una mayor concentración de arsénico en el agua entonces con los datos in situ podemos combinar esta información combinarla y hacer una superposición de mapas como pongo aquí el ejemplo entonces vemos los datos de arsénico acá vemos que hay una mayor concentración de arsénico también hay una mayor concentración de sólidos totales disueltos y también una mayor dureza en agua muy dura entonces podemos hacer una comparación de esta información y dar respuesta al porqué de una posible contaminación correcto estupendo verdad superchido lo que hacen estos chicos definitivamente encontraron cosas muy importantes sobre todo su aplicación en El Salvador indudablemente aparte de algunos casos de contaminación industrial o agrícola lo más importante definitivamente ha sido la identificación o la caracterización del origen de la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales que ya sabemos el impacto que tiene la salud en El Salvador ¿verdad? bien pasamos al siguiente tema los agentes químicos y bueno también biológicos porque no podemos dejarlos aparte ¿verdad? en cuanto al tema de seguridad química o del uso de componentes químicos y cómo eso puede llegar a afectar a las personas bueno pues igual en la ficha familiar tenemos algunas cuestiones que obviamente pues sirven para identificar donde puede haber habido algún tipo de problema es normalmente los agentes químicos acaban en el agua entonces pues se utilizan las mismas cosas igual como lo que acabamos de ver ¿verdad? y en cuanto el punto que sí es bastante diferente es sobre la inocuidad de alimentos y ahí sí ahí sí tuvimos la oportunidad de mejorar notablemente el componente del sistema de salud ambiental para que todo lo que es el registro de alimentos y bebidas con sus correspondientes análisis pues estuviera adecuadamente informatizado claro ahí se pudo hacer porque son generadores de un cierto ingreso al cobrar las tasas ¿verdad? para emitir el número de registro sanitario entonces con esos ingresillos pues ellos pudieron mantener un pequeño equipo de informáticos siempre siempre al cargo de la dirección de tecnologías que yo dirigía pero dedicados exclusivamente a desarrollar este componente porque la informatización que había antes del 2014 2013 era verdaderamente horrible puedo decir de todo feo al respecto de esa plataforma informática que se tenía allí si es que se podía llamar plataforma informática pero bueno no ahora ya se tiene un sistema de gestión de registro sanitario de primer nivel definitivamente gracias a esos compañeros que se dedicaron a ese trabajo y bueno obviamente se hizo por necesidad porque obviamente la empresa privada que es el cliente de esos servicios pedía y necesitaba una relación muchísimo más eficiente con el Ministerio de Salud para realizar ese trámite y también por el impacto que puede tener para el público el hecho de que no que no se haga ese trabajo de manera diligente en cuanto a la seguridad biológica pues es de esos temas que también tienen una relación muy importante con las prácticas agrícolas o agropecuarias por ahí les he dejado yo un par de en el en el muro verdad de la de esta semana algunos documentos sobre sobre seguridad alimentaria de hecho y bueno pues en lo que es informática pues de nuevo se trata sobre todo de herramientas parecidas a lo que es a los sistemas informáticos de sistemas de información geográfica y el control pues sobre todo de registro y de utilización de este tipo de elementos verdad suelen ser muy especializados en los lugares donde pueden tratar con algunos elementos que pueden llegar a tener un impacto desde el punto de la seguridad biológica muy bien siguiente punto la radiación aquí es un tema bastante interesante sobre todo porque aquí si tenemos un origen médico clínico la mayor parte de la exposición del público de la ciudadanía en general a radiación que hay que decir verdad tenemos dos tipos de radiación ionizante y no ionizante ahora hablamos un poquito de eso pero lo que es la radiación ionizante que tiene impacto que emite partículas no solo ondas sino partículas son los dispositivos médicos biomédicos particularmente los rayos X los tomógrafos computarizados y bueno que podemos hacer si son unas herramientas de diagnóstico elementales o fundamentales para poder dar digamos tener mayor certeza o más sí definitivamente esa es la palabra certeza sobre el diagnóstico que se le puede dar a un paciente entonces cada vez se usan más entonces cada vez más se exponen a las personas a ese tipo de radiación obviamente pues hay límites verdad pero ustedes no me van a dejar mentir nadie controla cuántas radiografías ha recibido una persona en un año eso no se lleva a ningún lado apuntado y si tú le preguntas a una persona sobre todo a alguien que no digamos que no tiene un nivel así educativo alto verdad no se acuerda pues sí me sacaron una radiografía o un par de radiografías va pum ahí va otra entonces eso puede tener algún tipo de problema pero no deja de ser una radiación importante verdad ahora también podemos hablar un poquito de la radiación no ionizante o sea la que todos y todas utilizamos todos los días con los teléfonos celulares por ejemplo que son ondas son microondas ok y aquí hay un punto polémico porque durante mucho tiempo se ha pensado que hasta la fecha no hay una evidencia científica de que efectivamente eso sea así que la radiación no ionizante también tenga incidencia en la salud ustedes saben verdad bueno a mí me sorprendía siempre que entraba a la oculta pero no afuera en la carretera sino para adentro porque a mí siempre me gusta venir a comer pupusas al triángulo porque a mí me gustan esas pupusas de comal y allí debajo o a la par de la antena había una gente que protestaba por la colocación de una antena de telefonía celular y claro o sea si tú te pones a pensar eso tiene un impacto esa antena tiene impacto o no o las torres que pasan energía la energía eléctrica a muy alto voltaje que también emiten radiaciones pues la verdad es como les digo evidencia evidencia dura de que eso tenga un efecto a largo plazo no hay hasta qué punto eso puede estar sesgado por las empresas interesadas en que no se divulgue ese riesgo a mí siempre me guardo ahí mis reservas definitivamente porque igual se ha demostrado en muchas otras ocasiones en la historia de la humanidad como al haber muchos intereses económicos en este asunto pues mejor se ignoraba verdad o hasta se divulgaba a lo contrario caso por ejemplo del tabaco y por puro dinero por egoísmo verdad lo que yo sí estoy totalmente seguro es que ese tipo de radiación definitivamente va a afectar cuanto más tiempo estés expuesto a ella o sea por ejemplo uno no se puede poner delante de una antena de microondas grande porque te fríe por dentro vamos o sea es un microondas literalmente entonces obviamente que trabajan esas microondas trabajan a una frecuencia en particular no es que sean la misma frecuencia que tiene un microondas que lo que hace es mover las moléculas de agua o sea no es que te estés metiendo dentro de un microondas tú pero sí tienes riesgo a que alguna de esas la frecuencia de esas microondas sobre todo la intensidad te haga mucho daño entonces bueno hay que tener un poquito de precaución en ese sentido hay un software muy específico que sí ustedes tienen que saber que existe y es que todo lo que son equipamientos radiológicos está súper 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 controlado por en este momento por la entidad rectora de la salud en este caso el ministerio de salud y ese sistema se llama sistema de información reguladora RAISE en inglés ¿verdad? Radiology o Regulatorial Authority Information Service Information Systems es un sistema libre que emite ¿quién era? sí es la OMS la que lo genera y pues lo utiliza pues en este caso la Dirección de Protección Radiológica así es como se llama ahorita que anteriormente se llamaba UNRA conocido por la Unidad Nacional de Radiología UNRA y bueno pues hay cada importación y cada chequeo porque se hacen visitas periódicas a todo y mediciones a todos los equipos de diagnóstico médico que emiten radiaciones y de cualquier tipo pues es vigilado por esta entidad ¿verdad? por esta unidad o dirección del Ministerio y todo lo que recaban pues queda registrado en el RAISE ¿ok? es software libre por cierto está basado en software privativo pero es software libre muy bien otro tema muy muy importante aunque no se le da probablemente la importancia que tiene la contaminación acústica el dato más relevante ¿verdad? es que la OMS considera que después del aire la contaminación acústica es el peor problema que tiene en este momento la humanidad en general y uno dice bueno pero el agua no tendría que estar por delante de eso pues aparentemente no y ahí tienen ustedes el enlace por si lo quieren ir a verificar la OMS si lo considera lo que pasa es que no le damos la importancia que tiene realmente pero la realidad es que estamos en general expuestos a mucho ruido sobre todo en las grandes ciudades como les pongo ahí 65 decibelios es lo que se considera algo contaminación ¿verdad? y bueno ya es dañino y tiene efectos a largo plazo en la audición a partir de los 75 decibelios y ya obviamente te duelen los oídos a partir de los 120 ¿verdad? aquí pueden ver más o menos en este otro segundo enlace a qué es equivalente esa cantidad de sonido ¿verdad? otro dato también relevante es que por lo menos eso es digamos en el día en la jornada diurna pero de noche de noche si si el ruido excede los 30 decibelios no vas a dormir bien y yo personalmente pues he tenido la experiencia sobre todo con mi pareja que bueno pues por la influencia del ruido externo típico ruido de colonia popular de las alrededor de San Salvador pues en fines de semana con cultos evangélicos por ejemplo o festividades de las colonias a la par etcétera pues al no poder dormir pues fue desarrollando un problema crónico de insomnio por ruido ahora que vivimos acá ese problema se ha reducido enormemente aquí en Costa Rica donde vivimos pues es muy tranquilo no hay ningún ruido nocturno o sea tiene un impacto increíble en el tema del ruido ahora como podemos apoyar con la parte informática a la hora de identificar fuentes de ruido verdad siempre pues vamos a utilizar sistemas de información geográfica para caracterizar esos lugares donde se están produciendo esas fuentes a veces esas fuentes son móviles porque no nos vamos a dejar mentir verdad los vehículos sobre todo los buses o trailers son los que generan un ruido horroroso horrible verdad también algunas industrias por ejemplo allí donde vivíamos nosotros había noches que encendían la planta de Nehapa Power y por Dios o sea imposible uno se acaba acostumbrando al rumrum de verdad de los motores generadores pero vamos verdaderamente horroroso sobre todo en la noche ahí tienen un enlace por si quieren echarle un vistazo a un equipo muy bonito para que permite identificar dónde están las fuentes de ruido verdad y cómo poder aislar esas fuentes de ruido para que no tengan sobre todo problemas de tipo ocupacional ok aquí también importa mucho los riesgos laborales aunque vamos a hablar dentro de un momento ahora y ahorita inmediatamente de los riesgos laborales pero el ruido es uno de esos riesgos que se puede materializar con equipamiento muy muy ruidoso que vamos a ver lo de los riesgos laborales tenemos aquí clarísimo verdad el impacto desde el punto de vista de la salud ambiental que tiene el tema ocupacional 36 lesiones relacionadas con trabajo por minuto 300 trabajadores muertos diarios por accidentes a nivel mundial y 800.000 muertes al año por lesiones ocupacional ocupacionales 11 millones enfermedades o sea que al final de cuentas si lo ponemos en moneda verdad por eso por eso lo debería aunque eso yo he visto que no es tan así fortalecerse mucho el tema de la legislación para la prevención de accidentes verdad pero el ministerio de trabajo actualmente pues en alguna medida con la ley pues se dedica más a la parte burocrática a que cada institución o cada empresa tenga conformado el comité de salud y seguridad ocupacional y que ese comité pues haga de vez en cuando un levantamiento de los riesgos y no sé qué pero en eso se va todo y luego en las acciones yo me acuerdo porque yo fui parte del comité de salud y seguridad ocupacional del edificio principal del ministerio de salud y cuando llegábamos a la ministra a las dos ministras a decirles vea como comité hemos identificado que estamos con este riesgo este riesgo este riesgo y te decían sí papito pero no hay así que ahí está o sea muy bien toda esa labor que hacen los comités y ese entretenimiento por decirlo así pero luego efectos prácticos muy muy pocas soluciones a todos esos riesgos que eventualmente podíamos estar expuestos aquí sí hay un pequeño cambio llevamos hablando todo el rato de sistemas de información geográfica pero con los riesgos laborales el tipo de registro es muy diferente ok de hecho se usan usamos herramientas para la captación de datos sobre todo a nivel de tipo encuesta de hecho el comité de salud y seguridad ocupacional que les comentaba yo que pertenecí utilizamos el IMSurvey para hacer toda la obtención del análisis de riesgos que hacía cada persona responsable de cada oficina del ministerio y lo utilizamos sobre todo no solo para distribuir el esfuerzo de introducción de los datos sino también para hacer una consolidación y poder identificar los riesgos comunes donde eventualmente o idealmente se debería haber incidido entonces con eso según se la juega incluso para elegir a los miembros del comité de salud y seguridad ocupacional que es algo que se debe hacer cada dos años más o menos según la ley pues igual usamos el mismo tipo de plataforma de cuestas ahora hay algunas herramientas muy sofisticadas para que haya trazabilidad de esas acciones y demás están basadas en esa norma ISO la 45001 pero son carísimas y no hay nada libre sinceramente entonces por más que uno se emocione con este tipo de herramientas muy buenas muy sofisticadas en general no están al alcance del sector público por lo menos en un entorno donde hay muchas necesidades como puede ser el ministerio de salud pero existir existen herramientas de propósito específico para esta labor ahí les puse el enlace para que vean este estándar por si les interesa muy bien sigamos con otro de Max no se nos hace un tardecito prácticas agrícolas bueno definitivamente el impacto que puede tener la práctica agrícola en el medio ambiente todos y todas lo sabemos acabamos de ver que la contaminación del agua no dijeron de donde sacaban esos datos o en qué lugar geográfico del Salvador eran pero claramente estaban estableciendo un vínculo una relación causa-efecto de la contaminación del acuífero con arsénico por cultivos que utilizaban agrotóxicos entonces definitivamente quienes utilicen el agua de esos acuíferos pues van a desarrollar cualquier cantidad de enfermedades por intoxicación aunque sea a largo plazo entonces tenemos esas causas las causas abióticas que sobre todo están protagonizadas por los agrotóxicos plagicidas fertilizantes y demás pero bueno también hay contaminaciones que no tienen que ver con un uso agrícola por ejemplo todo el problema del sitio del niño la contaminación por plomo que hubo por el mal manejo de la disposición final de baterías de la planta de batería récord si no me acuerdo mal entonces definitivamente tenemos experiencia sobrada de la problemática que eso puede implicar y eso sí no es ni siquiera medio plazo eso ya tenía impacto en la salud de la población alrededor de ese lugar en cuanto a lo biótico pues también hemos tenido experiencias en el salvador sobre el desecho de lo que se llaman purines verdad lo que son excrementos de las granjas de todo tipo tanto de aves como de granjas porcinas y demás igual pues problemas con de tipo zoonótico verdad enfermedades transmitidas por animales etcétera verdad de todas otras cosas y ahí sí en estos casos pues definitivamente las herramientas informáticas que se utilizan sobre todo pues son los sistemas de información geográfica y muchos sensores muchos sensores colocados por todos lados para tan pronto como sea posible identificar la fuente de alguno de estos contaminantes eventualmente incluso también para hacer un mejor uso de los recursos sobre todo del agua y desperdiciar menos y que haya más agua para el consumo humano no solamente para la cuestión agrícola verdad entonces les voy a compartir algunos pequeños videitos también explicando un poquito sobre este tema sobre la utilización de estos tipos de dispositivos porque están muy bonitos realmente y les cuento sobre ellos se predice que para el año 2050 la población global aumentará en un 25% lo cual será un gran reto para la industria agrícola ya que además del estrés climático plagas y reducción de espacios la demanda de alimento aumentará para lograr enfrentar este reto la industria tiene que migrar a nuevas tecnologías la agricultura inteligente basada en el concepto IoT busca integrar las prácticas agrícolas con dispositivos de software y el internet con el fin de automatizar los procesos en busca de un mejor rendimiento en las nuevas fincas y plantaciones inteligentes un sistema digital conectado a internet es instalado para la vigilancia de los cultivos con la ayuda de sensores drones cámaras e incluso vehículos automatizados los productores podrán tener un control preciso de sus siembras sin tener que ingresar al campo factores importantes como la humedad y lluvia luz condiciones de suelo sistemas de irrigación fertilización aplicación de protectores entre otros llegan a ser medidos y corregidos de manera automática manteniendo condiciones idóneas sin gasto extra de recursos lo que se traduce en un mayor rendimiento dado que la población aumenta rápidamente el cambio y adaptación a nuevas tecnologías le permitirá a usted como productor afrontar los retos y posicionarse con éxito en el futuro bueno aquí el video es de una institución costarricense es una institución privada Zenfotec pero no solamente ellos han estado enfocados sobre todo en desarrollar este tipo de tecnologías muy próximas a la robotización obviamente porque se necesita pues en la medida de lo posible evitar la exposición el trabajo muy arduo ¿verdad? por ejemplo los agricultores de las zonas donde hay mucha prevalencia de la enfermedad renal crónica de causas no transmisibles generalmente son las personas que trabajan directamente con este tipo de pesticidas ¿no? y también sus familias que consumen el agua de los pesticidas una vez se han filtrado a la tierra ¿verdad? pero sobre todo son los agricultores los que han tenido o los que padecen yo he tenido un familiar de hecho directamente que murió de enfermedad renal crónica enfermedad renal no ni siquiera pudo desarrollar es que se murió rapidísimo y claro es típico agricultor de toda la vida expuesto a esto sin ningún tipo de medida de protección y demás entonces bueno definitivamente estos dispositivos para medir el uso de este tipo de elementos ¿verdad? que a veces yo uno querría que no fueran necesarios pero siempre los agricultores siempre salen a defenderlo ¿verdad? que cómo van a conseguir que sea rentable si no utilizan este tipo de herramientas tóxicas ¿verdad? es difícil hay que ponerse en la carne de ellos para poder hacer eso pero en este caso pues ellos esta universidad y el ICA que es de la OEA pues lo que pretenden sobre todo era hacer más eficiente el trabajo agrícola ¿no? y tener más ahorros pues no malgastando el agua etcétera etcétera ¿verdad? ahora vamos a ver otro videillo dejemos que termine este de cómo son esos sensores IoT para la agricultura ya lo van a ver hi all in this new video we are going to learn about IoT LoRa based smart agriculture and remote monitoring system smart agriculture means monitoring environmental conditions that influence crop production we'll use the LoRa soil moisture sensor that is based on ATMEGA 328 microcontroller LoRa model RFM95 and AST10 humidity temperature sensor the AST10 digital humidity and temperature sensor measures the local air temperature and humidity the capacitive soil moisture sensor will measure the soil humidity and moisture hence all the major data can be sent wirelessly up to few kilometer distance and can be read by receiver both the transmitter and receiver is designed using the LoRa module ok el tipo que habla es un hindú y los hindú es hablando inglés son tremendos no se les entiende prácticamente nada lo que ha dicho es que bueno tenía dos dispositivos verdad dos dos plaquitas la primera es el sensor que es la que se clava en la tierra y que tiene una antena obviamente verdad y el sensor puede medir temperatura humedad y algunos otros parámetros de la tierra ok esa antena pues produce como pueden imaginar esta cosa no está conectada a la energía eléctrica para nada verdad aquí no se ve ni un cablecito funciona pura pila y por eso les contaba yo que la internet de las cosas pues trabaja en una red un poco especial para no necesitar mucha energía a la hora de transmitir los datos luego enseño este otro este otra plaquita esto que este cable negro que ven aquí es la antena receptora verdad y aquí se reciben los datos que mandan los 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 sensores verdad es el sensor de el hora es el es como se llama la red el tipo de red que se usa para enviar los datos y aquí les voy a enseñar aquí les enseño así se ven los datos llegando ok tampoco es que sea una cosa muy interesante aquí se ve como va llegando como va llegando cada dos o tres segundos los sensores van a dar la temperatura de humedad de temperatura como un ejemplo esto también lo vamos a explicar ok aquí vamos a ver también como en este caso ya más aplicado verdad es un sobre un artículo que ellos elaboraron en el instituto nacional de la salud la exposición a los metales pesados y pesticidas derivados de las actividades agrícolas en una factoría de agroquímicos en un lugar de El Salvador vamos a verlo lo que hemos desarrollado desde el instituto nacional de salud este es un estudio que se logró publicar en el 2016 sobre el análisis de metales pesados y plaguicidas la exposición en una comunidad muy famosa en Noma del Gallo donde había una fábrica que fue abandonada entonces lo que nosotros hicimos fue analizar datos de agua subterránea y superficial alrededor para determinar qué tipo de contaminación o qué tipo de contaminante hay entonces dice fíjense acá tenemos una representación de la geometría utilizada en los sistemas de información de brazos para delimitar el área del área donde estaba la planta la fábrica de plaguicidas utilizamos polígonos para identificar por ejemplo los poblados utilizamos polígonos las áreas de cultivo por ejemplo estas que ven en puntitos son son representaciones a partir de polígonos y bueno y la información de la contaminación ya la representamos por ejemplo con puntos entonces estos puntos los círculos representan los valores de arsénico los cuadritos representan los valores de cadmio obtenidos las crucecitas son el cromo y abajo tenemos la norma con la que lo comparamos en aquel momento actualmente esta ya no es la norma pero es la que estaba en aquel momento y fue con la que se comparó entonces habían algunos valores altos de arsénico perdón de cadmio que fue el mayor valor que se encontró en el agua entonces a partir de la representación de la información a partir de los de vectores de puntos polígonos y líneas nos permite representar esa información y analizarla y dar una respuesta a esa interrogación muy bien esto es para ahora tengan buen día mi nombre es Fabio gracias soy técnico para ahorita muy bien la siguiente el siguiente tema súper relevante es sobre los hábitats humanos o sea como la urbanización en general todos los países pues está cambiando por completo la faz de la tierra bueno y provocando lo que conocemos ahora mismo como cambio climático verdad hay efectos directos sobre la falta sobre todo de la planificación territorial como les pongo ahí en algunas ciudades donde eso ha podido abordarse a tiempo pues definitivamente la calidad de vida es mucho mejor pero en Latinoamérica particularmente todos sabemos que las grandes ciudades las grandes capitales de los países de Latinoamérica son un solo relajo así literalmente verdad y bueno la verdad es que ese un poco esa falta de orden a la hora de planificar pues acaba teniendo efectos de todo tipo tanto se materializan en lesiones de causa externa por ejemplo debidas al tráfico fundamentalmente y también por supuesto pues a enfermedades de tipo infectocontagioso por el hacinamiento en las ciudades o la falta de acceso por ejemplo aquí a lo mejor no tenemos problemas tan graves pero en ciudades de Asia sobre todo en la India tengo imágenes terribles de ciudades indias en las que el acceso al saneamiento o al agua potable en este tipo de ciudades tipo Bombay Nueva Delhi y demás pues es casi imposible verdad y son increíblemente enormes y sobrepobladas bueno al final de cuentas eso acaba teniendo impactos terribles desde el punto de vista de la muerte sobre todo de la muerte de las personas por esos motivos verdad en este caso pues los sistemas informáticos que se aplican siempre siempre son sistemas de información geográfica que se tienen que utilizar precisamente para producir ese ordenamiento urbano verdad no hay institución bueno no sé qué va a pasar con ella ahora con el tema de la reorganización municipal que está llevando a cabo el gobierno quién sabe que va a acabar todo eso pero hasta la fecha el organismo más cualificado y que tiene bueno ahora lo van a ver verdad que tiene realmente muchísima mayor incidencia y que curiosamente no ha sido tan proclive a compartir esos datos con el ministerio de salud es la opams ok y sin embargo tiene herramientas y saben utilizarlas ok para poder tener este tipo de análisis lo mejor es ver el vídeo que ellos hicieron y van a ver que es tremendo lo potente bueno de hecho incluso para uno a nivel ciudadano verdad para escoger donde buscar una casa por ejemplo fundamental ya lo van a ver con el sistema de información metropolitano del cuanso PAMS en este webinar vamos a tratar temas relacionados con el uso de herramientas para la gestión del territorio dentro de las cuales podemos mencionar las plataformas web para la presentación de datos como el caso del geoportal también acerca de uso de software para el tratamiento de información geográfica open source como lo es el quantum para la creación y análisis de información de riesgos la oficina de planificación del área metropolitana de san salvador es unidad compuesta por 14 municipios y que tiene por competencia legal el ordenamiento territorial del AM desde hace más de 30 años la metrópoli posee una superficie total equivalente a 610 kilómetros cuadrados y un área urbana de 32% del total el sistema de información metropolitano es la unidad encargada de convertir la información disponible en un recurso estratégico y de apoyo para el consejo de alcaldes y la oficina de planificación del área metropolitana de san salvador dentro de las funciones tenemos recopilar la información mediante instituciones de gobierno central socios estratégicos y municipalidades por dar un ejemplo PNC digesti unidades de catástro municipales posteriormente esta información se revisa sistematiza analiza y se crean mapas temáticos los cuales se disponen tanto para los técnicos de OPAMS alcaldías y población en general el procesamiento de la información cartográfica que se maneja en la institución se realiza principalmente utilizando plataformas open source en este caso QGIS aunque también contamos con licencias de ARGIS para uso más avanzado de información con estas herramientas pues lo que se hace es la georeferenciación de los trámites inclusados por la institución como por ejemplo la línea de construcción y calificación del lugar otra actividad que se realiza es la georeferenciación de indicadores sociales económicos y ambientales monitoreados en el observatorio metropolitano de OPAMS por ejemplo mapas de ubicación de robos hurtos y violencia entre familiar entre otros edición avanzada para la actualización y procesamiento de información mapa de ingeniería geológica mapa geomorfológico mapa de riesgos entre otros dentro de la herramienta SICK para generación de información cartográfica se hace uso de una variedad de opciones disponibles de tecnologías open source como con licencias pagadas con estas plataformas pues lo que se realiza es la toma de fotografías con drones uso de plataformas de descarga libre de imágenes satélite para el estudio de zonas específicas procesamiento de información por ejemplo el crecimiento de la mancha urbana anual el uso de la herramienta web scrapping utilizada para extracción de información de páginas web por ejemplo datos de valor del suelo y obtener información tabular para ubicación geográfica y posterior análisis o estadístico mapa de acceso público para que usuarios externos voluntariamente colaboren con la generación de data por ejemplo el mapa del valor del suelo y mapa de emprendedores como sistema de información metropolitano compartimos la información anteriormente mencionada utilizando una plataforma completamente open source desde el software de QGIS desktop el servidor web el cliente web y la base de datos la OPAMS pone a disposición en esta plataforma los diferentes mapas normativos esquema director anexos al reglamento mapas de riesgo afectaciones por tormentas mapas con información del COVID-19 mapas colaborativos como por ejemplo el mapa de emprendedores el mapa de certificación e iniciativas sostenibles el mapa de valor del suelo y del observatorio metropolitano se presenta el mapa de delitos del área metropolitana de San Salvador mi nombre es Manuel Alfaro soy técnico de la unidad de planificación unidad encargada de gestionar y planificar el territorio de los 14 municipios que integran en el AMS para nuestro equipo naturalmente el uso del SIGER básico en las tareas de planificación contar con información cartográfica actualizada y variada es importante para las diferentes tareas que realizamos diariamente algunas de las principales aplicaciones prácticas en los últimos años ha sido la elaboración del instrumento de ordenamiento territorial de nivel metropolitano denominado esquema director del AMS el cual fue formulado a partir de 2014 y aprobado en 2017 donde se realizaron diversos cruces de variables e información ambiental económica de equipamientos e infraestructura para fortalecer los criterios técnicos de las propuestas de ordenamiento con el esquema director y su sistema de compensaciones se introducen instrumentos de gestión del suelo que le exigen a la oficina conocer el valor del suelo en los diferentes municipios del AMS y dado que en el país no existen instituciones o un ente encargado de registrar esta información se decidió incursionar en la elaboración del primer mapa de valores de suelo del AMS en 2017 inicialmente utilizamos por primera vez una herramienta de neocartografía a través del mapa colaborativo de valores de suelo que nos permitió interactuar con diferentes usuarios principalmente peritos evaluadores compañeros de la oficina e interesados en el tema que ayudaron a ingresar datos al mapa a través del geoportal de Opams paralelamente se comenzó a investigar y recolectar información a través de diferentes fuentes como valuos publicaciones escrituras de contraventa para obtener una nube de puntos que serviría de base para el análisis espacial a través de geostadística e interpolación la información procesada se trabajó a través del sistema QGIS el software CrimeStata para estudiar la autocorrelación espacial de los datos se utilizaron también variogramas para obtener parámetros que permiten generar un modelo de interpolación con la herramienta CRIGIN del GIS saga actualmente nos encontramos trabajando un análisis de la capacidad de carga en sectores territoriales de interés con el que analizamos variables como la densidad de vivienda la proximidad a los espacios públicos y equipamientos la carga vehicular entre otras próximamente estaremos publicando un atlas de dinámicas locales y metropolitanas a la luz de los 17 objetivos de desarrollo sostenible el cual concentra las principales investigaciones e información relevante de LAMS a través de 34 mapas vinculados a los ODS y más de 40 indicadores con este atlas se pretende generar conocimiento y el debate entre actores clave para la toma de decisiones e inspirar soluciones creativas a los problemas del desarrollo territorial mi nombre es José Alexander Chávez soy especialista ambiental del COAMSO PAMS desde el área metropolitana se ha estado trabajando en el tema de geología geomorfología ingeniería geológica con la ayuda de sensores remotos esto nos da apoyo en la toma de decisiones en cuanto al control y planificación del territorio zonas de protección adaptación y mitigación en el área metropolitana se ha trabajado en la dinámica superficial debido a las problemáticas de terremotos lluvias intensas que afectan y producen problemas de erosión movidos de ladera etcétera entonces se hizo un mapa geomorfológico a nivel metropolitano se inició en 2006 y se ha actualizado en 2019 donde se ha dividido el territorio en sectores donde sufren más erosión aumentos de ladera sectores donde se acumula todo ese material y sectores compuestos por laderas de volcanes o por fallas se hizo con fotografías antiguas históricas y se derivaron otros mapas en cuanto a su relación con la actividad sísmica o mapa tipo semáforo donde me indica zonas más peligrosas zonas menos peligrosas esto es muy importante para la planificación y control de este territorio porque me indica zonas que tengo que tener más secciones los mapas coinciden con los puntos más problemáticos históricos dentro de la red metropolitana y da un poco más de apoyo en la toma de decisiones se ha actualizado sectores con topografía a mayor detalle para mejorar estos mapas metropolitanos a mapas ya a mucho más detalle en escala 1 a 10 mil al menos donde se puede zonificar y plantear zonas de protección con mejor detalle con los drones pues se ha levantado se puede levantar información en cuanto a cambios en los ríos cambios de uso del suelo levantamiento topográfico me indican sectores donde por ejemplo en este caso los ríos se van moviendo año con año y también se ha trabajado en cuanto a inundaciones el levantamiento con el drone me indican sectores donde se simulan zonas de inundación también se puede hacer monitoreo de laderas especiales como en este caso las colinas donde puedo dar seguimiento en el tiempo de zonas con daños o donde han sucedido flujos y con sensores remotos también se puede ir en este caso Sentinel 2 con Pérnico se puede dar seguimiento a índices de vegetación como va cambiando la vegetación en el tiempo a medida que va cambiando el clima y también lo mismo con la humedad se pueden identificar sectores en este caso las colinas donde se puede ver que hay saturación casi todo el año y donde se infiltra el agua y donde se ha corroborado con feo física que el agua se va moviendo en las laderas entonces esto es muy importante para la toma de gestión en la protección civil y uso de suelo para identificar sectores que tienen que tener mayor selección o más cuidado además con imágenes de radar se hace con la técnica de interferometría se puede identificar puntos que se van moviendo en este caso se van hundiendo o se van surgiendo y esto ayuda a identificar zonas más problemáticas y sus causas los ríos se entran en ese equilibrio debido a estos movimientos de la superficie terrestre entonces empiezan a erosionar de manera retrógrada lateral y esto me indica sectores que tendrían que tener mejor actuaciones esto ha sido corroborado con GPS fijo o sea la deformación de radar corresponde muy bien con lo que se ve en GPS y también coincide con sectores que se van moviendo en este caso por terremotos de 2017 que tuvieron más daños o que se movieron entonces esta es información que se le va a dar seguimiento en cuanto a geología pues me indican mapas tenemos lava rocas cenizas suelos y ayuda bastante en cuanto a las aguas subterráneas problemas de movimientos de ladera erosión incluso para actualizar los mapas de amenaza sísmica entonces estos son básicos y se usan la geomorfología en la geología para tener mapas de ingeniería geológica que ya es cuando ya se va a construir se dan recomendaciones en cuanto a que actividades o cuidados o estudios son necesarios de hecho un mapa metropolitano pero se han hecho sectores con mejor detalle los sectores donde hay más presión urbanística o más problemas con pozos profundos también se pueden hacer interpolaciones y tener modelos geológicos litológicos y también pruebas de SPT geotécnicas también se puede hacer el mismo ¿verdad? se pueden tener perfiles de suelo y mapas geotécnicos donde todos tienen tipo de suelo si es duro si es húmedo se tienen también simulaciones de flujos de escombros que miden también en la zonificación y toma decisiones en zonificación y control con la ARCET y con la ARCET en cuanto a agua subterránea pues se pueden sacar con sensores remotos ya sea con índices de vegetación combinación de bandas topografía posibles sectores donde el agua se va moviendo en alineamientos la vegetación también se puede ir sacando si es alta media o baja con sensores remotos y se puede tener digamos ayuda en cuanto a identificar biomasa cobertura de vegetación y determinación de biodiversidad en cuanto al balance hídrico se puede sacar con las imágenes Sentinel 2 3 y información climática de los satélites la evapotranspiración que es parte del ciclo hidrológico actualmente existen mapas en nuestra área metropolitana que se sacaron solamente con dos estaciones y el resto del territorio se extrapoló e interpoló entonces con estas imágenes se puede tener un vistazo más real del territorio si comparamos los satélites del año pasado con lo que se hizo el mapa de recarga se puede ver que el mapa de digamos que se hizo ayer por 2007 se actualizó en 2012 no toma en cuenta en su totalidad la evapotranspiración real entonces esto va a ayudar mucho a tener un mapa en balance hídrico y un mapa de recarga más real esto es lo que nos interesa a nosotros para identificar zonas de recarga que de verdad son zonas de recarga interesante muy interesante lo que esa gente hace lamentablemente como vieron pasó las diapositivas a toda Mecha verdad claramente tienen hay muchos intereses aquí vean por ejemplo toda la zona norte del Boquerón bueno del Picacho norte norte noreste que es donde se están haciendo las construcciones nuevas y el riesgo también que tienen esas zonas ahí cuando cuando ustedes tengan chance de ver el video si gustan lo utilizan para para ver todos esos todos esos lugares que eventualmente están construyendo si realmente sería un buen una buena inversión hacer una compra de una casa por ahí ahí se lo dejo para que para que lo pongan en el en el mapita y el riesgo por ejemplo que puede tener cuando se suceda algo por ahí verdad bueno muy bien con los videitos espero que les haya parecido el último tema ya terminamos la clase es el cambio climático obviamente este año tenemos niño probablemente multiplicado por este efecto de la elevación de la temperatura promedio de los océanos y por supuesto pues eso también está haciendo está teniendo impacto sobre todo en el tema de la salud yo les he puesto un documento la resolución de la OMS sobre el cambio climático aceptando la situación y viendo cómo se puede manejar bueno normalmente el cambio climático pues no es competencia del Ministerio de Salud en absoluto normalmente es el Ministerio del Medio Ambiente el que tiene que decir algo al respecto pero sí los datos que ellos proporcionan al respecto pues son muy importantes porque son los sistemas de salud los que tienen que estar preparados cuando sucedan este tipo de catástrofes que están siendo cada vez más graves debido al cambio climático sobre todo el tema en el caso de El Salvador el tema de exceso de lluvias o intensidad de lluvias momentáneas y luego la ausencia de lluvias por un periodo prolongado que implicará en este año sobre todo problemas más graves de acceso al agua potable desde el punto de vista propio pues obviamente los establecimientos de los servicios de salud pueden hacer algo para reducir el impacto o la huella de carbono que tienen y sobre todo por ejemplo hubo un esfuerzo muy interesante en el hospital regional en el San Juan de Dios de Santa Ana para utilizar paneles fotovoltaicos no no eran fotovoltaicos eran paneles solares para el calentamiento del agua que utilizaban a nivel de losocomial entonces bueno pues ahí se reduce por lo menos el consumo eléctrico y bueno son superficies muy grandes que pueden utilizar claro que pasa que este tipo de inversiones son bastante grandes sobre todo si estuviéramos diciendo bueno podemos tener por lo menos la energía eléctrica del hospital completamente generada por paneles solares que bueno pero quien pone esa plata verdad porque estamos hablando de muchísimos miles de dólares entonces bueno si fueran otros tiempos quizá hubiera más disponibilidad económica podría ser valorable verdad porque la factura eléctrica de los hospitales es bien alta verdad otro punto importante muy importante es el tema de la seguridad de los establecimientos no es tanto implicando el tema de cambio climático pero sobre todo el riesgo que que de alguna manera afrontan los edificios como tales verdad lo más relevante es que es la disponibilidad desde el punto de vista de los sistemas informáticos que se utilizan en los hospitales en las unidades de salud y que bueno pues que de alguna manera van a ser puestos a prueba o son puestos a prueba en estas situaciones verdad en las que sucede el desastre y que es cuando más es más relevante que estén activos estén a disposición del personal sanitario para atender a la población que en ese momento está sufriendo verdad y bueno pues definitivamente lo hemos visto verdad como las inversiones mal hechas cortoplacistas pues antes o después la naturaleza nos da la lección correspondiente de establecimientos que se inauguran a bombo y platillo que ya esto no es lo de antes sino que ahora si se hace bueno y pum a los dos meses inundado el establecimiento así que bueno en fin eso definitivamente eso es lo que lo importante el impacto que tiene para los sistemas informáticos yo he visto verdad esos videos esas imágenes y las computadoras preciosas verdad nuevas completamente inundadas anegadas y arruinadas por supuesto y bueno entonces en ese sentido pues también el cambio climático definitivamente tiene un impacto en el tema de la salud que tenemos que tomar dentro de la pila de cómo nosotros podemos utilizar este tipo de herramientas pues definitivamente hay mucha parte operativa porque a las personas por ejemplo a la hora de usar la ficha familiar pues directamente les dicen verdad dónde están personas que tienen ese tipo de factores y bueno pues los promotores de salud sobre todo pues pueden tomar algún tipo de acción al respecto o de acompañamiento y también tienen un poco de nivel táctico porque hay muchas de estas herramientas que al final como les decía al principio de la presentación verdad el impacto de la salud ambiental pues acaba siendo registrado en enfermedad en sistemas de morbid mortalidad sobre todo y de de violencia epidemiológica que son de nivel táctico como vimos en la jornada anterior verdad entonces todo lo que es salud ambiental pues se ubica entre estos dos niveles en el operativo y el táctico y bueno listo eso sería todo esta semana pues también tenemos forito verdad para que para que lo utilicen pero va a quedar abierto a partir del sábado 17 de acuerdo muy bien pues espero que les haya parecido bien lo que les he contado y cualquier cosa voy a quedar en este caso pendiente de sus consultas cualquier inconveniente que tengan por el chat ok que disfruten en la suerte de sus que disfruten de sus de sus de sus de sus de sus de sus